Lazy Town es un conocido programa de televisión islandés acerca de un pequeño pueblo a donde llega una niña llamada Stephanie a vivir con su tío, el alcalde, y se centra en lecciones y aventuras alrededor de la vida saludable, canciones pegajosas y, según las teorías de conspiración del internet, la viabilidad del comunismo. Sí, existen varias versiones de esta teoría, que van desde que simplemente es una alegoría o algo así, a que literalmente Lazy Town nos muestra una versión casi perfecta de una sociedad comunista completamente funcional. Así que, hoy exploraremos el lado poco capitalista de una sociedad ficticia en un universo hecho para niños, para ver si estas teorías conspiranoicas están, o no, en lo cierto. Lo primero, y más importante para nuestro tema del día de hoy, es entender cómo funciona una sociedad comunista, para que estemos todos en la misma página. El comunismo es una filosofía política, económica y social que busca establecer la propiedad conjunta de los medios de producción y la eliminación de las clases sociales. En otras palabras, busca eliminar la pobreza y la desigualdad, dejando a todos los miembros de la sociedad en igualdad de oportunidades y condiciones. El comunismo va directamente en contra del capitalismo, nuestro sistema económico actual, y critica problemas como la acumulación de riqueza, la desigualdad y la injusticia social, que tenemos gracias al capitalismo. Sin enredarnos demasiado, el comunismo propone que para evitar la acumulación de riqueza, toda la economía debe ser controlada por el estado, y para evitar la desigualdad social, hay que eliminar las clases sociales y la propiedad privada, así todos tienen derecho a lo mismo y no existe ninguna persona con mayores privilegios que otra. Y sí, una sociedad con igualdad para todos no suena nada mal, pero la verdad es que al comunismo no le ha ido muy bien en el mundo real. Para empezar, una sociedad comunista no puede competir en los cambiantes mercados internacionales, es un ambiente que necesita flexibilidad, que no tiene un estado comunista. Además, el comunismo jamás ha llegado a hacer lo que prometía. En vez de darle igualdad y una buena calidad de vida a sus ciudadanos, históricamente el comunismo solo ha logrado que todos fuesen igualmente pobres, y la falta de competencia e incentivos económicos hacía que todas las empresas acabaran estancándose. Al final, ni siquiera las clases sociales quedan eliminadas, porque acaban dividiéndose en dos, un pueblo pobre y un estado autoritario que controla toda la riqueza. Pero ya que estamos hablando del mundo real, podríamos decir que China es la excepción, ¿no? Después de todo, es dirigida por el Partido Comunista. Hablar de China es bastante complejo, ya que, a pesar de seguir la ideología comunista, tiene una de las economías más fuertes del mundo, y maneja muchísimos aspectos del libre mercado. La verdad es que este comunismo ideal del que venimos hablando no es aplicable a la realidad, y el ejemplo más exitoso que hay, la sociedad china, maneja una economía que algunos críticos llaman capitalismo de estado, por lo modificada que está frente a la economía comunista. Ahora, terminando nuestra clase de ciencias sociales y volviendo a nuestro tema de hoy, podemos ver que Lazy Town parece reflejar varias de las características de un estado comunista. La primera de estas es que un estado comunista es autoritario y funciona bajo un partido único, y vemos cosas muy interesantes respecto a eso a través del show, especialmente en el episodio conocido como El Agente Secreto, que trata directamente cómo se maneja el poder en Lazy Town. Al iniciar el episodio, Robbie Rotten trata de llevarse los equipos deportivos para evitar que los niños estén por ahí haciendo ruido. Milford, el alcalde, lo detiene, y Robbie se da cuenta de que al dirigir el pueblo, el alcalde puede hacer lo que quiera. Así que vuelve a su guarida, se pone un disfraz, y decide que ahora quiere ser el nuevo alcalde, por lo que nada más va y les dice a todos que ahora es el nuevo alcalde. A esto, Stephanie responde que no hubo elecciones, y Robbie Rotten saca una caja y hacen las votaciones por colores allí mismo, y engañan a la señorita Bessie, quien vota por él. Luego, Robbie abre el cofre y dice que todos los votos son para él, así que le quita la cinta de alcalde a la ahora ex-alcalde, prohíbe todas las frutas para siempre y se va a su nueva oficina. El resto del episodio transcurre como esperaríamos, los niños se dan cuenta de que hubo trampa, Robbie Rotten se la pasa prohibiendo cosas porque sí, y al final Sportacus salva al alcalde y descubren que hubo faro de las elecciones y que todo fue obra de Robbie Rotten. El alcalde recupera el poder y todo vuelve a la normalidad. Es un episodio simple, pero nos da varias cosas que desempacar. Primero, hacen la votación sin ningún tipo de campaña, sin mesas de votación, sin avisar a todos los habitantes del pueblo que se está votando, y ni siquiera hay jurados que cuenten los votos. No hay ningún tipo de orden ni protocolo, y de hecho, en un principio todos estaban preparados para admitir al nuevo alcalde sin preguntar. Todos menos Stephanie, que menciona que deben haber elecciones, pero Stephanie es la única persona que viene de otra ciudad, lo que nos da aún más preguntas para el funcionamiento de LazyTown. Parece que nadie nunca había estado en unas elecciones, y además de todo, no había nadie que regulara lo que hacía el nuevo alcalde. Era un régimen autoritario en todo el sentido de la palabra, donde todo lo que dijera ahora era ley y ya. Y al final, el poder regresa directamente al alcalde, por lo que, sin lugar a dudas, LazyTown es un estado autoritario, que funciona bajo un partido único. Técnicamente, este partido único es solamente Milford, lo que solo lo hace aún más autoritario, al menos en mi opinión. Incluso, en otro episodio, llamado El Pueblo Más Perezoso, vemos que Milford hace que los niños se muevan y coman frutas para que LazyTown ya no sea el pueblo más perezoso del mundo, y tienen un medidor que marca el movimiento de todos los que viven allá. En el episodio es bastante inocente, pero que el alcalde sepa cuándo todos están moviéndose suena algo autoritario para mí. Aunque hay que decir que para ser un líder único con control total, Milford es bastante buena onda. Otra de las características principales del comunismo es que tiene un sistema económico que elimina la pobreza y la desigualdad, y garantiza el empleo universal y la vida digna. Por este lado, es más que obvio que LazyTown sería comunista, ya que no existe la pobreza ni la desigualdad, y todos viven súper bien. Todos en el pueblo tienen lo que necesitan, incluso hay tecnología avanzada como las computadoras de Pixel y la máquina de disfraces de Robbie Rotten, y hasta tienen una huerta comunitaria en la que todos trabajan y se benefician. Es un pueblo exitoso desde cualquier punto de vista, y además es un sistema económico aislado. No se ve en ningún capítulo de interacción con otros pueblos o lugares, en el running del show vemos que no hay ninguna población cerca de LazyTown. Parece que está en medio de la nada. Pero hay otros aspectos en los que LazyTown no encaja muy bien. El primero de ellos es el concepto del trabajo liberador. Dentro del comunismo, el trabajo tiene una importancia enorme, ya que cada uno elige trabajar disfrutando sus capacidades y sueños. Dentro de la filosofía de Marx, en palabras muy simples, si te gusta tu trabajo y lo eliges por encima de lo que te paguen, conseguirás libertad real. El problema es que LazyTown es LazyTown, sus habitantes son naturalmente algo perezosos, y están muy cómodos en su posición social y económica. De hecho, en el primer capítulo todo está cerrado, dañado o abandonado, y todo cambia cuando Stephanie llega al pueblo y llama a Sportacus. Aún así, no es que cambien la organización social, y no es el trabajo que nos libera de esa dejadez, sino Sportacus y su obsesión con la vida saludable. Además de esto, está el punto en contra más obvio, y es que no ha desaparecido la propiedad privada. A través del show vemos que Stingy es un personaje muy tacaño y materialista, algo poco probable en un comunismo ideal. En varios capítulos, como el príncipe Stingy o el cristal perdido, se hace especialmente claro su egoísmo y todas las cosas que quiere y tiene. Especialmente en el cristal perdido, vemos que Stingy está abierto a negociar para conseguir algo costoso, que no sería posible si existiera la propiedad privada. Entonces, claramente la propiedad privada existe, y él es la personificación de ello. Además, en un episodio Robby pide por teléfono un robot futbolista que vio en un comercial de televisión. Prueba, otra vez, de que pueden comprar sus propias cosas y que existe la propiedad privada. O eso diríamos si el comunismo no hiciera distinción entre propiedad privada y propiedad personal. Verás, en términos muy simples, podemos dividir la propiedad en dos categorías. Propiedad personal y los bienes que van más allá de la propiedad personal. La propiedad personal es lo que es tuyo individualmente, y que por lo general solo es de uso personal, como tu cepillo de dientes, tu ropa, o hasta un robot futbolista que veas en un comercial de televisión y pidas por teléfono. Más allá de la propiedad personal, estaría, por ejemplo, que te vuelvas un magnate y compres maquinaria o múltiples propiedades. Eso ya no califica como propiedad personal. El comunismo no afecta a la propiedad personal. No es lógico que esperen que compartas tu ropa o tu cepillo de dientes, y la idea es dar libertad, no demoler por completo la individualidad de los ciudadanos. Así que, el hecho de que se puedan adquirir cosas no descalifica automáticamente a Lazy Town de ser considerada una sociedad comunista. Incluso, respecto a su problema de la pereza, parece ser algo que están mejorando poco a poco, volviéndose más trabajadores y activos gracias a Sportacos. Entonces, ¿es o no es comunismo? Bueno, aunque definitivamente no es una sociedad capitalista tradicional, tampoco podemos decir que es un comunismo ideal. Más bien, y a grandes rasgos, parece ser un comunismo en progreso. Lazy Town ya tiene bases importantes, y parece que Sportacos está haciendo el trabajo de introducir distintos ideales que, eventualmente, harían que Lazy Town fuese una sociedad completamente comunista. Si es que podemos llamarla una sociedad, porque allí solo viven 9 personas. Sí, eso es raro, ¿no? ¿Cómo es que Lazy Town es tan estable y próspero si son tan pocas personas? Y sí, me dirás que es un show para niños y no requiere lógica, porque los creadores obviamente no se esforzaron en hacer una sociedad funcional. Y yo te diré que tienes razón, porque obviamente no es una sociedad funcional, es una representación de una. Y por loco que suene, tal vez sea una alegoría sobre el comunismo. Piénsalo bien, el pueblo se llama Lazy Town, literalmente pueblo perezoso en español. Y en el primer episodio, todo está cerrado y degradado, hasta que llega Stephanie y llama a Sportacos, que es un atleta que poco a poco empieza a convencer a todos que el trabajo duro y la vida saludable valen la pena y tienen su recompensa. Tal vez no sepas esto, pero en tiempos de la Unión Soviética, esta unión creó una serie de eventos multideportivos que iban directamente en contra de los Juegos Olímpicos, y se llamaban Espartaqueadas. Sí, literalmente era la respuesta comunista a los Olímpicos capitalistas, y su nombre se inspiró en Espartaco, un héroe clásico que fue líder de los esclavos rebeldes, y simbolizaba el deporte dentro de un marco comunista. Los paralelos con Sportacos son demasiados, y más allá también. Tenemos a Robbie Rotten, que siempre usa traje y tiene el cabello hacia atrás en una obvia representación de un hombre rico. Incluso podemos mencionar a Siggy, que parece representar a las personas más consumistas de la sociedad, y a Stingy, que representaría a los más avaros y egoístas. Pero hasta ellos dos tienen sus momentos de redención gracias a Sportacos, y según la teoría, Leicitaun sería más bien una alegoría que cuenta la historia de cómo el pueblo y sus habitantes son rescatados del capitalismo por un ícono comunista. Tal vez. O puede que Leicitaun sea solo una sociedad ideal y ya, sin ser estrictamente comunista o capitalista. Nunca lo sabremos. Así que, espero que este video te haya gustado. Dale like si fue así, y suscríbete para más videos como este. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.